Bueno, aquí estamos en el 6 CPC de Varina. Hoy, de una forma arbitraria, mi camioneta cuando estaba siendo montada en una grúa porque se dañó, llegó una comisión del SEBIN, del 6 CPC, y dijeron que estaba solicitada. Exactamente lo mismo que se quiso hacer con lo que le ocurrió al hermano de José Manuel Olivares, me imagino. Esa camioneta aquí en el documento, que jamás ha tenido ningún tipo de problema. Fue detenida, está aquí detenida, no nos dejan pasar. Tenemos los videos de cómo entraron acá, y esta es una nueva olla que está montando el gobierno nacional. Responsabilizamos al gobierno de lo que pueda ocurrir con la camioneta, con la persona que estaba a cargo de la camioneta, que ha sido detenida arbitrariamente, y con cualquier cosa que quieran inventar o sembrar que estaba allí. Supuestamente estaba solicitada, jamás ha sido solicitada esa camioneta, y no es otra cosa que este proceso de amedrentamiento contra quienes estamos luchando en toda Venezuela para cambiar este gobierno, con más razón que nunca el 15 de octubre hay que salir a votar. Pase lo que pase hay que salir a derrotarlo, porque esta vitalidad tiene que terminar, porque no podemos seguir teniendo un gobierno que ataca a quien piensa distinto, sembrándolos, abusándolos de cosas que son absolutamente falsas. De nuevo, le pedimos a la gente que salga a luchar por el cambio definitivo en Venezuela.